Carlos, Emiliano, enhorabuena por la primera victoria del Premier Padre de Madrid. Partido sufrió, ¿no, Carlos? En el primer set estaban ellos dominando la cosa. Ha habido que hacer remontada, ¿no? Ayer sabíamos que el partido era difícilísimo. Y nada, en el primer set ellos estaban jugando muy bien, nosotros también entramos un poquito más desordenados. Después ya en el segundo set, con el coach y con Emiliano, ordenamos un poquito más el juego. Luego decidimos bien más claro qué jugar, a cómo jugar. Y al final salió bien. Y aquí estamos, pasamos a segunda ronda. Bueno, Emiliano, ¿cuál ha sido un poco la clave? Es verdad que al principio lo que nosotros hemos podido ver, que hemos grabado el partido entero, luego los seguidores de Maus Padre lo vamos a poder verlo entero. Es verdad que estaban dominando en el primer set bastante bien, buscando la reja, desplazaron bastante. Y bueno, el segundo set ya había estado más firme en vuestro juego, ¿no? Sí, sí, sí. El primer set, como dijo él, un poquito desordenado. Ya después empezamos a repetir un poquito los tiros. Estaba mejor parado en campo, entonces había menos dudas cuando entraba yo, cuando jugaba él, los tiros que teníamos que elegir. Entonces ya es mucho más fácil jugar en equipo. El primer set jugamos un poquito cada uno a lo suyo. Y ellos jugaron muy, muy bien. Metieron muchos tiros buenos ganadores, buenas voleas. Y nos metieron en fondo, nos complicaron. Sí, ha sido una pareja complicada porque Sergi ya es un jugador experimentado y Luis pues un jugador más joven, pero que la verdad es que te ha movido bastante bien el primer set, ¿no? No, y también los dos tienen años de experiencia, al igual que nosotros, llevamos mucho tiempo jugando, pero muy contentos por el resultado. Era un partido muy duro y contentos a ver su frío y haberlo sacado adelante. Contadnos un poco si os parece, vosotros habéis jugado alguna vez más juntos, ¿no? Os conocéis ya. Sí. Contadnos un poco la experiencia porque sé que tú estás fuera, nosotros te conocemos bien, tú eres de Málaga, pero bueno, contadnos un poco para que la gente sepa. Pues mira, me fui el año pasado por esta fecha, un poquito antes a Catania, a Sicilia, a Italia y a vivir, a la isla de Sicilia, y nos conocimos allí. Y decidimos empezar a jugar juntos a finales de año del año pasado. Nos gustamos como jugábamos, la verdad, que estamos haciendo muy buenas parejas juntos. Nos llevábamos muy bien dentro y fuera de la cancha, la verdad. Y ahí empezó todo el año pasado y ya estamos jugando todos los turnos juntos. Estáis además siguiendo más el circuito de fuera de lo que es España, pero bueno, el Premier la habéis jugado los tres, que yo recuerde, ¿no? Sí, hemos jugado los tres Premier. Hay un nivel espectacular. Siempre venimos luchando de la previa, ya es durísima. Y bueno, también intentando jugar los FIP, por nuestra parte, que estamos los dos en Italia, yo también estoy cerca de él, en Siracusa. Y bueno, hacemos lo posible para poder viajar y jugar la cantidad de torneos que podamos. Cada uno con nuestro trabajo también. ¿Expectativas del torneo? No sé si, supongo que hacer el primer cuadro y hacer el primer partido de la mañana, ¿no tenéis todavía rivales? ¿O igual os enfrentáis con algún, no sé si sabéis, rivales? Como somos, como hemos sido el primer turno, todavía falta jugar, hay que esperar, sí. No, no, los rivales no han jugado, así que toca esperar. Toque lo que toque, va a ser una lucha sin cuartel, supongo, ¿no? Sí, sí, pero creo que sí, jugamos contra, creo que salen adelantados, contra Aitor y Pedro Vero. Ah. Bueno, Aitor y Pedro son también una pareja ya que llevan tiempo, se separaron un tiempo, han vuelto otra vez, se conocen muy bien y son una pareja bastante complicada de batir, ¿no? Durísima, o sea, pero aquí al nivel que hay ahora mismo, todos los partidos son durísimos, porque todos los chicos, todos entrenan un montón, entran un montón de horas de físico, todos hacen un gran trabajo para estar todos aquí, que esto es muy complicado. Sí, cualquier partido es durísimo, nosotros afrontamos todos los partidos como el más duro. Sí, los jugadores están constantemente en competencia, todos tienen buen ritmo, todos quieren ganar, y después también es cierto que el campo está un poquito más lento, las bolas son más lentas, entonces los puntos son más largos y es más difícil cerrar los puntos, ya no hay tantos más, entonces hay que sufrir un poco, muchas veces la lucha es más mental también que por tiros, ¿no? No, pero sí, por último, es verdad que desde primero de torneo poder jugar una pista donde se puede salir, está muy bien, ¿no? Porque ya os ayuda a acondicionaros, es verdad que el remate por tres nuevamente en las previas es muy definitivo porque no se puede salir por la puerta, pero aquí esa posibilidad sí existe. Sí, la diferencia con World Cup Tour es muy grande, o sea, nos dan la posibilidad de poder jugar el mismo torneo como con los de cuadro principal, o sea, jugamos todos en las mismas condiciones y jugamos al final a lo que es padel, digamos, al final lo otro que se hace en las previas de World Cup Tour, estamos jugando en una jaulita, digamos. No, hay que olvidarse el cambio de bolas también, porque si no le pegás el primer set, segundo, tercero ya la bola es una esponja, entonces también eso cambia. Muy bien, pues chicos, muchas gracias por tu tiempo, nos da por el tiempo lo de los dos, nos da por la victoria y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias por el tiempo. Gracias.